Hace, está haciendo súper bueno y hace que no lleve, que es muy raro que no lleve aquí. Igual cuatro días que no lleve o cinco, un montón. Igual más, ¿eh? Y lo malo es que hay que regar las colas del jardín y las flores de la madre. Ay, se me ha olvidado grabar las flores que han puesto en la iglesia. A ver si me acuerdo a la vuelta. Bueno, voy a comprar. Estoy ahora, ahora que estoy en tema granjera, estoy un poco en modo de volviendo a lo natural, estoy cocinando mucho, estoy haciendo mucho pan y bizcochos para la merienda, para el desayuno. Y estoy muy contenta, la verdad, porque está todo más bueno. Ayer la cena estaba, el pan me quedó buenísimo. A ver, estoy en un cruce y los bizcochos. Dice por la mañana, a las siete de la mañana, es que hacer un bizcocho no cuesta nada. A las siete y cuarto, hice la mezcla y lo metí al horno. Y en media hora, 35 minutos, estaba hecho bizcocho. Me he dejado las gafas en casa, a mí me molesta muchísimo el sol. Así que ahora me veis oscura. Pues eso, voy a ir a la granja, a por patatas y huevos. Aunque tengo gallinas con dos huevos al día, no me dan. Mira qué pedazo de alcachofas, que son como más grandes que mi puño. Pero vale, no sé si el precio es este o este. Dos cincuenta o tres, cada una, no sé el precio del kilo, es de cada una, de unidad. Los espárragos están a diez euros el kilo. He cogido acelgas, una col, plátanos y esto, ¿qué era? Ah, pinitos rojos los que estaban de oferta, porque normalmente estaban súper caros. Están a cuatro cincuenta el kilo. Y están en promoción a dos noventa y nueve, creo. Espero haberme enterado bien. Y como os he dicho en el coche, que... Una señora aquí, estoy nudando. Hay mucha gente que está nudando. He oído varias personas. Es que hace fresquito aquí dentro. Voy a intentar comprar el máximo posible solo ingredientes primarios. O sea, estoy intentando volver a lo natural. No sé si coger esos calabacines amarillos, tienen una pinta. Están a dos ochenta y siete. Los verdes también al mismo precio. Estoy mirando las harinas y son súper caras. El precio del kilo, como veis, es carísimo. Esta ha estado más barata, tres y pico. He cogido una que he encontrado esta, que es gris. O sea, no es integral del todo. Pero está a uno treinta y cinco, es lo más barato que he encontrado. Porque, como hago yo el pan, no me gusta hacerlo blanco blanco. Me gusta mezclarlo con algo integral. No sé cómo se dice el centeno, porque me gusta mucho el pan de centeno. No sé cuál será. No sé si es este, que es el más negro que se ve, pero es que vale. A cinco treinta y ocho el kilo, porque esto es medio kilo. Dos sesenta y nueve medio kilo. Bueno, gente, he venido a la granja. Voy a grabar primero un poquito las flores que tienen por aquí, falsas. Hay un corderito ahí. Cordero grande, ¿eh? Ahí tienen una mesa, unas sillas y unos sofás. Una terracita para sentarse ahí. No sé si era de ellos. Quería preguntarles a ver si tienen pollitos para vender. Pero no hay nadie. Me dio un poco tarde. Bueno, mirad, tienen cinco euros, cinco kilos. Pero hay patatas. De aquí compro una vez de las dos tipos. Y son diferentes. Unas son más amarillas y otras más blancas y más duritas. Las de Ferri creo que son las más duritas. Entonces están más o menos todas a un euro el kilo. Menos este saco ahí abandonado, que pone vinci, ¿eh? Esta es Victoria, 10 euros, 10 kilos. Y estas son 10 kilos, 8 euros. Y estas wheat son las blancas, patatas blancas. No sé si cogerme tres y tres. Tres de freír y tres de cocer. Y los huevos. Tengo que calcular porque no tengo monedas. Ahí va, y son 7,50 los huevos. Voy a coger 30 de huevos y he estado calculando para que sea justo 15 euros. Voy a coger cebollas y patatas de todo. Y esto se mete aquí y ya está. Centen in the Brute Bus. En el buzón. Ala, para adentro. Querían bajar estas florecitas, pero están un poco pochas ya. No tienen un poco... Es que lleva mucho tiempo sin llover. Y se nota mucho, ¿eh? En el verde, no está tan verde. Ya os digo que lleva sin llover, no sé, una semana. Tiene aquí un banquito. Para comer, no sé qué. Porque aquí de comer así solo tienen estas bebidas. Tienen una máquina de bebidas. Ah, no, tienen también chocolatinas y patatas fritas. A un euro. Voy a sacar un ajo. Igual este que no está tirando tanto. Este no ha hecho casino. Mira la banqueta que compran en la acción. Se la ha dueñado el Yaguan. No la suelta. Vamos, no la pide ni de tocarla. Por si se la quitan. Así se está haciendo pan con agua para gallinas. Yunez, no cierres la jaula de gallinas. No cierres. Tienes ahí agua, mamá. Tienes ahí agua. Tienes agua. Tienes agua. He plantado aquí zanahorias. A ver si tiran. Ahí hay dos o tres. Ahí hay dos. Y aquí hay una. Voy a coger alguna flor de esta planta. Porque esta es comestible. Tengo que mirar a ver si hay que cocerla o no. O sea, cocerla o algo. Freírla. Bueno, voy a hacer una tortilla de capuchina. Que he mirado en internet. Que se pueda hacer. Tanto las hojas como las flores son comestibles. Así que voy a coger. Junto con el ajo este que he cogido. Voy a coger algunas flores también. A ver unas que estén por aquí escondidas. Porque hay un montón. Es que tienen muchísimas. Echa muchísimas. A ver, voy a picar todo esto finito. Y voy a hacer una tortilla. A ver cómo lo hacemos. Sacamos el té. ¿Echamos uno en cada vaso o lo echamos en la tetera? Echamos uno en cada vaso. No, beso, no beso. Beso. Lanzarle al yagua también. Lanzarle al yagua. Yagua tallunes. Yagua tallunes. Yagua tallunes. Yagua tallunes. es una gallina estupenda se porta bien pobre mira la que se ha subido en el paro de las tomateras es que ésta se deja tocar así que se quiere poner a pintar así que hace tiene para pintar y hay ras y los vaqueros que son nuevos qué cuesta es es que esta parte está muy porosa y muy rugosa y tiene más arte rasito yo para pintar yo le molesto yo pinto tranquila y hay la gallina que se va a pintar que luego no va a poner huevos blancos ya bueno no pases por aquí te manchas de pintura las botas pita 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 fuera de aquí no bebas agua con pintura es que les encanta beber agua de los charcos y de todo lo que no se mueven ay ayúdame ayúdame y ya puedes tú solo no te metas ahí deja deja el agujero de el agujero que lo vas a romper el carro así será mejor que a mí me costó la vida una sola tarde mogollón te veo como abrío más arremango hola 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 luego hay que seguir por la pared del salón Te veo muy animado Guapísima Está buscando comida Está comiendo bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, que se va a llenar todo de huellitas blancas Como veis la pintura No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no si la puedo grabar desde lejos, lo que pasa es que tengo ahí ropa tendida, hace mucho frío, tengo que repartir las flores, poner una maceta en cada trozo de esos, gallinas ya se van a ir a dormir ahora. No, 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 no. No, 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 no.